Es una bichillal, le gusta montarse en los banchis y chillal Ey, que paz chavales, aquí en otro vídeo reacción Vamos a reaccionar a The Weeknd Rosalía Blinding Lights O sea, estamos locos, Rosalía Remis Ya está, vamos a ello, o sea, te una, o sea, cero explicaciones, te una Bueno, todos sabéis esta canción, ¿no? Blinding Lights La más escuchada de Spotify, literal, es la canción más escuchada de Spotify Lo cual no entiendo, porque mira que hay otras canciones Pero bueno, que sea esta la más escuchada de Spotify Es que no me pega nada, pero bueno Por lo que sea, por lo que sea ha sido esa O sea, solo canta Rosalía aquí Estamos locos, ¿qué está pasando aquí? Primero Maluma, con Maluma este cantando español Ahora está aquí cantando español en el Blinding Red Es impresionante, o sea, literalmente la está cantando ella la canción Rosalía, ¿qué estás haciendo? Rosalía, Rosalía, bájale Bájale, que la canción es de The Weeknd Déjale cantar algo, por favor No ¿Sabes lo que me hace gracia? Que pone Official Lyric Video Que sí, que es Lyric Video, pero Te pone, o sea, parece A lo mejor hay un oficial Estoy yo aquí reaccionando a este como es un normal Pero bueno, se siente Es el que he visto primero No, estaba buscándose vía uno y no Ya me estaba asustado Y digo yo, verás, verás Verás que ha salido uno Un oficial con su vídeo en HD y todo Y me lo estoy perdiendo como un tonto No, 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 no Confirmamos que no No, mira, solo, solo Rosalía No, no No, 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 no Lo estamos haciendo bien Ahora me está pasando totalmente lo contrario ¿Dónde está Rosalía? The Weeknd Estás haciendo un featuring con Rosalía Déjale cantar un poco a Rosalía Oye, no me conformo con nada Pa' habló y pa' otro Es que es muy tarde Solo a las 6 y 20 de la mañana ¿Qué quieres que te diga? Es que es muy tarde, tío Qué manía con salir las cosas aquí a las 6 de la mañana Qué manía Que hay gente que duerme Hay gente que duerme Fíjate, te iba a decir Ahora seguro que viene Rosalía Y en verdad esto te volví a llamar Este es el solo de Rosalía Vamos a disfrutar esto Vamos a disfrutar esto como si fuera agua de mayo O sea que vamos a intentar disfrutarlo lo máximo posible ¿Vale? Todos conmigo Tranquilidad Vamos Aquí, aquí Mira, mira Mira Rosalía Yo sé que tú estás con Robo Alejandro Pero aquí yo veo una conexión Un feeling Un no sé qué Que yo no sé qué te voy a decir Que por cierto The Weeknd sigue con la hermana de la Hadith La Bella Que sé que estuvieron Pero luego Rompieron Pero luego volvieron Después de que estuviera con Selena Gomez Oye, esto es un puterío Esto es un puterío de Weeknd A ver Estamos una A setas o roles No podemos estar ahí Bueno, sí Sí que puedes Hazlo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Me preparo para el segundo solo Vale Vale, yo creo que ya Vamos a por ello Ole, ole Lo de la luz abierta No me he enterado Pero ole ¿Qué es eso de la luz abierta? ¿Qué se dice allí en Estados Unidos A la luz abierta? Esa es la luz de encendía No, es que la luz de encendía No rima, Rosalía ¿Y qué le pongo? No sé Pon la luz abierta Rosalía diciendo Mira, ese es el vídeo de De Xenxiu Que ya se ha renderizado Ahora lo subo ¿Y qué es la luz abierta? Eso es para la puerta, Rosalía Ya, no sé Ah, ah Estoy la famosa Haceme caso ¿Ya? Bueno, chavales ¿Qué os ha parecido? A mí me ha gustado Le da un toquecito a la normal La normal está muy bien Pero creo que Rosalía Dices tú Hostia, voy a escucharla Entonces eso va a ganar Un montón de visitas Así que nada Dejad un comentario Like para el algoritmo Y si queréis que reaccione A Rosalía ¿Queréis que reaccione A la de Bad Bunny? La de la noche de la noche O la anochecer de la noche No me acuerdo cómo era Si queréis Me lo decís en los comentarios Like, suscribiros Si os apetece Y nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero Chau